Oteo el horizonte desde lo alto, siempre infinito. Veo sirenas y oigo leyendas de navegantes inmortales persiguiendo el sol, que cada noche amarran a puerto los sueños de tesoros perdidos y anhelos de amor. Paseo sobre las olas, que con cada golpe reclaman de mi acoruña su agasajo. Envidian a los hombres en sus pasos, en su verso, en sus aromas y rituales. Y es el faro quien con su halo cada noche las amansa, trazando a su latido la orilla del mar. Si bien esa coruña no de rincón por perdido, pues aquí las piedras cantan y cuentan historias de conquistas y batallas, de viajes y peregrinos, de pasiones, poetas y canallas, a quien sabe escuchar. Prepárate para contemplar cada tarde el fin del mundo, cortesía de un mar atlántico que siempre nos rindió pleitesía capital. Ven curioso y con todos tus sentidos, pues aquí Atlántico no es solo un nombre, también es atributo, adjetivo y emoción. Trae tu libro de sueños en blanco dispuesto a vivir tu fantasía de mar y dibuja en él el gran abrazo que solo esta gran ciudad sabe dar. A Coruña sueña en Atlántico.